¿Qué es el estereotipo que hemos dicho? En general, la lista es muy amplia. Incluye enfermedades muy variadas de todo tipo que aparecen, como dijimos antes, tanto en niños como en adultos. Hay que tener en cuenta que las enfermedades asociadas a veces juegan un papel predominante. Por ejemplo, el retraso de crecimiento en los niños, que siempre se ha pensado que era de origen endocrino, en muchos casos es debido a la celíaca, que retrasa el crecimiento. Las anemias ferropénicas, que son muy frecuentes y que se consideran que eran debidos a otros motivos, una de las causas es la celíaca. El cansancio, los retrasos en la dentición y la frecuencia de caries, problemas cutáneos y alérgicos asociados, tiene atopia, dermatitis atópica, tiene bronquitis, tiene asma, problemas de catarros o de infecciones respiratorias asociadas. Los hay de tipo conductual, en el sentido de que se encuentran niños apáticos o tristes o ansiosos o hiperactivos. Hay un montón de variedades de carácter de humor que pueden estar relacionados con la celíaca. De hecho, se ha hablado de que algunas variedades de autismo o de hiperactividad tienen que ver con todos estos problemas. También trastornos del sueño, insomnio, somnolencia aumentada, trastornos de conducta, apetito desordenado o al contrario, anorexia, fatiga crónica, fibromialgia, jaquecas, dolores musculares, articulares de todo tipo, enfermedades neurológicas, procesos reumáticos, artritis, los problemas de la fertilidad en la mujer y en el hombre, los retrasos menstruales, los trastornos ginecológicos, los abortos de repetición, son datos que pueden orientar también hacia la enfermedad. O sea que son múltiples las manifestaciones que pueden orientarnos hacia el diagnóstico. Esta es una panorámica de lo que es la enfermedad. El espectro es amplísimo. Todo el abanico de posibilidades extraintestinales o extradigestinos se presenta en el niño igual que en el adulto.